¡División táctica reportándose a la orden, señor! Yanine, ¿ya identificaste al hombre clave de Supastricas? ¡Ya! Shakes y el Matador anotan todos los goles del Supastricas. Tienes razón, Uber, señor. Pero el 65% de los pases de esos goles fueron de una persona. ¿Qué? ¿Quién? Klaus. Si lo detenemos a él, Supastricas se quedará sin balón para los goles. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con el arma psicológica más reciente. Operación Alter Ego. Supastricas. El hombre de la máscara de Iron Tank. Bienvenidos al Hotel Alpine, muchachos. Conocen a su compañero de paseo. Del Departamento de Defensa. ¡Morgos! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! Póngannos de volantes izquierda. ¡Claro que no! Volantes derechos. ¡Oh, sí, Shakes! ¡Recámara Power! No voy a decir eso. ¡Ah, por favor! ¡Será divertido! ¡Ay! ¡Recámara Power! Aún no comprendo por qué tengo que quedarme solo. Es porque jamás has oído cómo roncas. ¡Sí! ¡Ese loco es una locomotora! El llamado es a las 0630. Mientras no me toque en la misma habitación. No, lleguen tarde. ¡Shakes! 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 ¡Rápido! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Ah! 630 AM. ¡Shakes! ¡Klaus! ¡Los quiero ver listos! ¿Listos para la acción, entrenador? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Fiu! ¡Gracias, viejo! Estuvo cerca. ¡Ja, ja, ja! ¿Recámara Power? ¡Ja, ja! ¡Recámara Power! ¡Vamos ahenra! ¡Sí, Klaus! ¡Vamos a anotar! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Recapa la pago! Oigan, chicos, ¿me permiten una entrevista? Por supuesto, si quieres yo... Matador, Shakes. Siete goles entre los dos en los últimos cinco días. ¿Cómo pueden hacer eso? Diría que le doy todo el crédito a los chicos, Lina. Pero la verdad, el crédito es mío. Y... sobra un poco para Shakes. Estamos en forma, porque Klaus está en forma. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Hola. Ustedes... yo soy Klaus. ¡Señor Klaus! Estábamos esperándolo. ¿No? ¡Uf! ¡Está increíble! ¡Klaus! ¡Mi vida! ¡Mi cielo! ¡Eres tú! ¡Soy Vayner Hot Dog, tu director! ¿Y qué te parecería ser la nueva superestrella de televisión? ¡Katman! Oh, vaya... pero... pero... pero ¿por qué yo...? ¡Por favor, Klaus! ¡Eres un atleta! ¡El más sobresaliente! ¡Perfecto para interpretar a Kattman! Sí, supongo. Además, ustedes dos son muy similares. Nacidos para ser héroes. Ambos con estupendos compañeros. ¡Con estupendos compañeros! ¡Te presento a... Dog Boy! ¡Qué lindo perro! ¡Boy! ¡Oye, eres gracioso! ¿La cámara ya se enamoró de ti? Ah... del entrenador jamás me dejaría. Bueno, no... le diremos si tú no le dices. ¡Katman y Dog Boy! ¡Mira, Dog Boy! ¡Es nuestro archienemigo, el tirajuelas! ¿Por qué le dicen así, Catman? ¿Porque usa lentejuelas? ¡No, Dog Boy! ¡Porque avienta donas con ojuelas! ¡Síguenme los buenos! ¡Woohoo! ¡Gatabunga! ¡Qué buena frase! ¡Corre! ¡Es gato frase! ¡Gato frase! ¡¿Por qué se te olvidan las líneas, Dog Boy? ¡Apríete de Klaus! ¿Y... qué te pareció? La trama es débil, la motivación del personaje no es convincente... ...y no me gusta que empiece desde el final. Sí, completamente de acuerdo. Pero... me referí al experimento de Klaus. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Déjame explicar. Catman y Dog Boy estarán a todas horas dentro del Hotel Alpine. ¿Qué? ¿Está en todos los canales? Para donde voltee Klaus, se verá a sí mismo. ¿Qué? Como héroe. Catman estará en boca de todas las personas. ¡La estrella Catman es el mejor actor en la industria del entretenimiento! ¿Y cómo va a detener esto a Klaus? Sí, claro. Eso solo va a darle... más confianza. ¡Exacto! Pero... es el falso sentido del poder lo que lo volverá codicioso. Empezará a creer que si es un héroe, que puede hacer lo que se le antoje solo. ¡No! ¡Soy Catman con un gato bland! ¡Por favor! ¡Lo que sea menos Catman! ¿Hay algo que no puedas hacer? El pasador de Shakes y el matador será neutralizado. Y la asertividad de supa estrica se habrá acabado. Safe AM ¡Tranquilo, compañero! ¡Listo para levantarme! ¿Eh? ¡Sex! ¡Klaus! ¿Despertaron? ¡Casi listos, entrenador! ¡Ah! ¡Apresúrate, Klaus! ¡Ya te habías lavado los dientes! ¡Ese muchacho jamás tendrá caries! ¿No es verdad? ¡Locos! ¡La agilidad de Catman es olímpica! ¡Y Dog Boy! ¡Ese loco sabe cómo dar y recibir golpes! ¡Blamo! ¡Catman y Dog Boy son tan vintage que ya están cool! ¡Sí! ¡Las primeras dos horas me parecieron aburridas! ¡Pero a la tercera ya me encantaron! Oye, el entrenador pasó a la recámara en la mañana. Y... ¡Te cubrí esta vez, Klaus! Oye, ¿dónde estabas? Estaba... Es que fui... a correr. Sí, estaba corriendo. ¡Cuando estés listo, Klaus! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Hay algo que no puedas hacer! ¡Pero que sea menos carnal! ¡Nacidos para ser héroes! ¡Cuando quieras! Respeta nuestros planes, Klaus. Solo vi una oportunidad. Pude haber anotado. Pudiste y no lo hiciste. Lo compensaré. Así lo he hecho siempre. Oye, Klaus, ¿estás bien, viejo? Hoy estuviste muy raro en las prácticas. ¡No hay nada raro conmigo, Shanks! Oye, hoy también me dormiré temprano. Y mañana temprano vuelvo a correr. Oye, te acompaño. No, Shanks, mala idea. Si vienes, ¿quién me cubrirá con el entrenador? ¡Recámara Power! Sí. Recámara Power. Muy bien, compañero. Veamos en qué estás metido. ¿Qué? ¿Klaus es Catman? ¿Pero por qué no nos dijo? Es la última vez que los pongo juntos. ¡Shanks! ¡Klaus! ¡Los quiero ver listos! ¡Ahora salgo, entrenador! ¡Ahora salgo, entrenador! ¡Ahora salgo, entrenador! ¡Ahora salgo, entrenador! Solo personal autorizado. Son instrucciones precisas. Sí, soy amigo de Klaus. ¡No! Instrucciones más precisas. Prohibidos los amigos de Klaus. ¿Qué? No, no, no. Tranquilo, jugamos fútbol juntos. Para supastricas. Instrucciones más precisas. Prohibidos supastricas. Tranquilo, ya escuché. Enojón. Tengo que hablar con Klaus. ¿Pero cómo? Ah, Klaus, mi vida, mi cielo. Estoy tan contento por ver lo que nos tienes para el día de hoy. ¿Ah? ¡Dogboy! ¡Llegaste tarde! ¡Otra vez! ¿Por qué no aprendes un poco de Catman? Klaus. Perdón. Eh, 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 Catman. ¿Podemos hablar un segundo? Oye, hay algo diferente hoy contigo. Estuviste trabajando en tu físico, ¿eh? ¡Está bien! Posiciones, amigos. Tú también, Dogboy. ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Voy a perder mi llamado! ¡Otra vez! Tu tirada se salió de control, tirajuelas. ¿Se salió de control? ¡Pues que salga todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bien capturado, Dogboy. Te debo un... un pastel. Catman. ¡Oh, Catman! ¡Soy Catman! ¡Y nada puede detenerme! ¡Ja! ¡Sí! ¡Claus, qué patada! Todo el equipo vio esa soberbia, Claudi majestuosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cumbias! ¡Eres el mejor! ¡Cumbias! ¡Hasta luego, chicos! Tengo un partido que ganar. ¡Claus, espera! ¡Necesito hablar contigo! ¡Soy yo, Shax! ¡En descanso, todo el mundo! ¡Klaus ya se fue del C! ¡Buen trabajo, División Táctica! Parece que Klaus ha caído en tu ingenioso plan. ¡Dogboy! El coronel dijo en descanso. ¡Ya puedes quitarte la máscara! Me gusta mantener el personaje todo el tiempo. Me gusta este perro. Verdadero compromiso con la causa de Iron Tank. Día de partido en el Estadio Fortress. Ha sido una ardua semana de preparación para ambos equipos. Y ha sido una ardua semana para mí. Estoy en un hotel que transmite un solo canal. ¡Miam, miam, 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 Catman! Ay, como si no hubiera oído suficiente la tonada. ¡Klaus! ¿En dónde estabas? No importa en dónde estaba. Lo que importa es lo que voy a hacer con Iron Tank. ¿Y dónde está tu compañero? ¡Aquí estoy, entrenador! ¡Klaus! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Klaus! Superstrikas ha sido altamente efectivo en los últimos partidos. ¿El Matador y Shake seguirán anotando así contra los poderosos tankers? ¡Ya supe lo de Catman y Dog Boy, Klaus! ¡Ah! ¡Todo el mundo conoce Catman y Dog Boy! ¡Es el programa de moda, Shakes! ¡El programa no persigue ese fin, Klaus! ¡El único lugar en donde lo transmiten es en el Hotel Alpine! ¡Ah! ¡Shakes necesita ubicarse en la cancha y dejar de perseguir a Klaus! ¡Sí! Salirse de su posición podría resultar en una gatástrofe para su pastricas. ¡Estoy empezando a cansarme de tus gaterías! ¡Ja, ja! ¿Ves cómo ya nos gateamos? ¡Soy Catman y ella Brenda! ¡Ya supiste mi secreto! ¡Pero Catman y Dog Boy es la oportunidad que tengo para hacer lo mío! ¡Pero ese es el punto, Klaus! ¡Eso no es lo tuyo! ¡Shakes, por aquí! ¡Soy Catman y nada podrá detenerme! ¡Directo a las manos del portero! ¡Qué mal disparo! ¡Mucho astuto, Janine! La operación Alter Ego es un éxito. ¡Sí! ¡Sí lo es, Uber, señor! Pero... solo bromeaba. ¡Klaus! ¿Catman y Dog Boy es... solo un experimento de Iron Tank? ¡Ja! O tal vez eres igual al matador. Estás molesto porque no eres tú quien anota los goles. Por favor, amigo. No, tienes razón. Estoy muy molesto. Tienes que creerme. ¿Recámara Power? ¡Ja! A la próxima me quedaré con Big Bo. Por favor. Mis ronquidos no son tan graves. ¿O sí? Klaus no quiere hacerme caso. Pero conozco a alguien que sí podría hacerle caso. Klaus, ¿qué estás haciendo en la cancha? ¡Sí! ¡Pasa el balón, loco! Por favor, Klaus. No puedo creer que Iron Tank esté acabando con nuestra racha ganadora. Amigos, están hablando como si ya hubiéramos perdido. Así no reaccionamos los héroes. Klaus, tengo un hueso que roer contigo. ¡Dong Boy! ¡Me encanta tu programa! ¿Shakes? Ya dejó de gustarme el programa. Y sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Catman. ¿No? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Si eres Catman! ¿No puedo creer que no me diera cuenta antes? No me digas. ¿Y el entrenador es el tirajuelas? Chicos, Catman es una trampa de Iron Tank. ¿Por favor? ¿Ahora producen televisión? Estuve ahí y vi a Uber, Bonpushop y a todos. ¿En serio? ¡No! ¡Oh, hermanos! Entonces, ¿no soy perfecto para el papel de Catman, como me dijeron? Klaus, eres un héroe en cada partido contigo, hermano. ¡Loco! Iron Tank está tan asustado con tu forma de jugar, que inventó un programa de televisión falso para detenerte. Y todos somos el gran compañero del otro. ¿Entiendes? Shakes, lamento no haberte creído. Y lamento aún más lo del pastelazo. ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! Klaus, ¿aún te queda un poco de actuación para hoy? ¡Una mala primera mitad para los hombres de rojo! Veamos si logran compensarlo después de esta pausa. Superstricas está atacando. ¿Podrán recuperar ese fantástico estilo de los últimos juegos? Eso dependerá de que Klaus sea capaz de pasarle el balón a los atacantes. ¡Mack, mira! Superstricas amenazan la portería de Iron Tank. ¡Klaus, voltea a verme! ¡Pásala, Klaus, hermano del alma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puedo hacer esto! ¡Oh, hay kilómetros de espacio en medio! ¡Parece que los ojos de Klaus apuntan al arco, Matt! ¡Oh, qué estupendo pase! ¡Tenía que darte una lección! ¡1-0, favor, los visitantes! ¡Sí lo compensa, Brenda! ¡Sí! ¡Robándose mis movimientos! El siguiente programa de televisión que haremos será un programa de acción dramática y los estelares serán ustedes. Se llamará Corran por su vida y la producción empieza... ¡Ahora! ¡Se los dije! ¡Los finales son un asco! ¡Aaah! Aún creo que yo hubiera sido el mejor Catman. ¿Ser o no ser Catman? Esa es la cuestión. ¡No te pases, loco! No vas a poder superar a Klaus Meister. ¿Podrías firmármela? ¿Como Catman? ¡Seguro! Solo, no dejes que se te suba, camarada. ¡No te preocupes! No necesito ser un superhéroe. ¡Yo ya soy un superstrica! ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Muero de hambre! Me muero de ganas por llegar al Estadio Flotante. ¡Con Sol! ¡Y Sol! ¡Y un buffet con todos los mariscos que quiera! ¡Muero de hambre! ¡Ja! ¡El Estadio Flotante no está tan cool! Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Líquido juegue aquí. ¿O sí? ¡No! ¡Él es todo un fracasado! ¡No! ¡¿Otra vez con eso?! ¡Vaya! ¡Eres demasiado competitivo, amigo! Tu capitán tiene razón, Sho. No dejes que tu rivalidad interfiera con las responsabilidades de tu equipo. ¡Ah! ¿Dónde está el Estadio Flotante? ¡Están a punto de verlo! ¡Oh! ¡No! ¡Le creo! ¡Está espectacular! ¡Supas ricas! ¡Juego en las profundidades! ¡Heis! ¡Ey, Nord! Líquido. ¿Cómo estás, hermano? ¡Eres aún más lento de lo que eres en la cancha! Y tus bromas son peores que tú, surfeando. Atención todo el mundo. ¿Listos para un paseo por las instalaciones? El estadio flotante ha atravesado diversos avances desde su última visita. Nuestra meta es poder mantenerlos bajo el agua durante varios meses, amigos. El oxígeno se extrae del agua del mar. Los nutrientes del alga marina nos proveen de alimento. Por la alberca lunar accedemos al océano con el estadio sumergido. ¡Guau! ¿Qué es eso? Equipo de propulsión acuática. Lo usamos para mantenimiento acuático. Los profesionales lo llamamos APDs, pero tú repite el nombre completo. Y aquí están viendo una de las ideas más innovadoras. Este balón convierte la energía del movimiento en electricidad. Tal vez un día seremos capaces de energizar todo el estadio con un partido de fútbol en vivo. Y finalmente el cuarto de control. Desde aquí supervisamos todas las operaciones del estadio, incluyendo sumergirse y flotar. ¡Qué pena que no haya un botón que te haga mejor jugador! ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Show! ¿No habíamos hablado sobre tu rivalidad? Entrenador del agua. Se acerca a una tormenta categoría 5. ¡Ah, qué buena oportunidad para concluir el paseo! Están por experimentar una de las maravillas más innovadoras del mundo. ¿Úrsula? ¿Úrsula? ¡Ah! ¡Ah! Hidra es el equipo más rápido de la Superliga. Usan su velocidad para atravesar los sistemas de defensa. Si dejan un pequeño espacio, ellos lo van a explotar. Defensas, mantengan la formación en todo momento. Cometan una falta, solo como último recurso. No se preocupe, entrenador. Voy a neutralizar al maleta de líquido. No tiene que ver con tu rivalidad con líquido. Se trata de jugar con un bloque de defensa. Shakes, Tiger, den a los defensas todo lo que tienen. ¿Y? ¡Guau! Buen trabajo, defensas. ¡Bargwil, Bargall! ¡Bien! ¡Eso es, locos! ¡Excelente! La defensiva se ve muy unida, pero yo sé cómo acabar con ellos. Extracto nutritivo de alga marina. ¡Disfruta la comida del futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el Yomi Yomi Buffet de Mariscos? Ya dejamos de ofrecerlo. Los eructos a pescado no se disipan en un ambiente cerrado. Olvídate de la comida marina, Big Bo. Tengo algo mucho más delicioso que eso. ¡Ocean Bounties! Tim, el tentáculo se haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas este delicioso cereal. Ve a buscarlo a las profundidades marinas. La delicia sublime es su secreto de cocina. El ingrediente secreto es el azúcar. Hola, North Show. Líquido. Qué pena que estemos encerrados aquí, porque si no, te habría dado unas lecciones de surf. Provócame lo que quieras, Líquido. No funcionará. Si quieres comer, hay pescados allá afuera. Y hablando de allá afuera, experimenté con un deporte extremo. Carreras de APD. ¡Bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Au! ¡Bú! Es un deporte de gran intensidad. Pero podría ser demasiado extremo para ti. ¡Bú! ¡Ja! Sabía que aceptarías cualquier desafío extremo. De vuelta al estadio y de nuevo abajo. ¿Estás listo? Claro, Líquido. Tres. Dos. ¡Ah! ¡Líquido! ¡Bú! ¡Banquete de algas en un minuto! ¿Qué? Tim, el Tentáculos, haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas este delicioso cereal. ¡Ve a buscar a Tim en las profundidades marinas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Buen intento, loco! Compitiendo conmigo, estás completamente perdido. ¡Ay! ¡Perdiendo en tu propio juego! ¡Le daría vergüenza a cualquiera! ¡Demasiado fácil! ¡Sí! ¡Si haces trampa, es fácil! ¡Ah! ¡Líquido! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡No existe Tim, el Tentáculos! ¡No existe Tim, el Tentáculos! ¡Líquido! ¡No puedo creer que... ¡Atención! Todos los jugadores reportense a la cancha inmediato. ¡Ah! ¡El entrenador se pondrá furioso cuando descubra lo que acabas de hacer! ¡Admítelo, loco! ¡A ambos nos van a castigar fuerte! Tal vez deberíamos mantenerlo en secreto. ¡Sí! ¡Si mantenemos la boca cerrada, podríamos salvarnos del castigo! ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Nuestro propulsor de estribor se descompuso. Pero aún no sabemos por qué pasó. ¡Yo sí lo sé! Obviamente esto fue un trabajo de... ¡Dim, el Tentáculos! ¡No! En serio, hermano. Ya bájale al azúcar. Esto significa que no hay suficiente electricidad para volver a la superficie. ¿Qué? Tranquilos. El estadio sí podrá sostenerse hasta que pueda recobrarse la energía. Pero el partido empieza en unas horas. ¿Y? ¡Juguemos el partido! ¿Pero qué hay de los fans? ¿Cómo van a verme anotar todos los goles? Ese es mi trabajo. ¿Ves? Camarógrafos 360. ¡Sí! Sin importar dónde juguemos, seguro que los fans estarán atrás apoyándonos. Más bien te refieres... a arriba. Al fin el partido desde el estadio flotante. Bueno. Desde arriba, de hecho. ¡Hola, Brenda! El impresionante estadio de Hydra se quedó en el lecho marino. ¡Pero el juego se llevará a cabo a tiempo! Y transmitiremos cada segundo del partido, gracias a nuestra única mujer camarógrafa. ¡Comenzó! ¡Hydra usa de inmediato su velocidad para cruzar el medio campo de su pastricas! ¡Defensas! ¡Mantengan sus posiciones! ¿La defensa podrá resistir mejor que sus compañeros? ¿Sí? ¡Sí! ¡Y de nuevo sí! ¡Nord, Block e Eagle Eye saben cómo frenar al rival! ¡Incluso estando bajo el agua! ¡Su defensa es muy estorbosa, amigos! ¡Están cerrándonos el paso! ¡Ah! ¡No se angustien! ¡Tengo una idea para sacar a Nord Shaw de ahí! ¡Anímate, Nord! ¿Qué estás esperando? ¡Manten tu posición! ¡Enfréntame, hermano! ¡Detente! ¿Qué pasó, gallina? ¿Tienes miedo de salir humillado? Igual que tu final en la carrera. ¡Ah! ¡Perdedor! ¿Qué le pasó a Nord? ¡Dejó completamente expuestos a sus compañeros! ¡Gol! ¡Hidra toma ventaja desde el inicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Sí! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Galaremos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! Si fuera entrenador, consideraría cambiar a Nord. ¡Ah! Parece que está llamando a todo el equipo. Y creo saber la razón. ¡El estadio flotante se cuartea! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No puede ser posible?! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Miserea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Líquido! ¡La culpa es únicamente nuestra! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No podemos hacer nada! ¡Por favor! ¡Este es tu propio estadio! ¡Yo jamás abandonaría el suelo estrica! Además... ¡Creí que aceptarías cualquier desafío extremo! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Para la vía! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, no! ¡No está una de las APDs! ¡Dime el tentáculos! ¡Quédatelos! ¡Te regalo todos los cereales! ¡Monstruo cruel! Klaus... ¿Cuántas cajas de eso te comiste? ¡Diez o veinte... cajas! ¡Por favor! ¿En serio? ¿Tú, mi amigo? Eres un caso grave de locura por glucosa. Pero... si Tim el Tentáculos no ocasionó esto, ¿entonces quién lo haría? ¿Nosotros? ¿Eh? Hicimos una carrera de APDs... Y... chocamos contra el estadio. Pero no se preocupen. Sí, sí. Todos volveremos a la superficie. ¡Vamos a corregir esto! ¿Y cómo planean hacerlo si no hay electricidad? ¡Tenemos una de las mejores fuentes de energía de todo el universo! ¡Nuestra rivalidad! Entre más toquemos el balón, más energía crearemos. Hermano, vamos a ver demasiadas patadas en el partido. Bueno, hoy sí lo vale. ¡Sí! ¡Muchos, muchos, muchos disparos! Quizá no sea muy tarde para empezar a nadar. Ustedes jamás aprenden. El verdadero poder está en el equipo. ¡Exacto! ¡Sí, exactamente! ¡Sí, así es! ¡Acabamos de recibir información de última hora! Los equipos de la liga siempre se han volado la barda con sus jugadas. Pero hoy, jugarán para volarse todo el techo. Y parece que hasta los fans han hecho a un lado su rivalidad. No los culpo. Hoy o los dos equipos ganan, o los dos equipos pierden. Nuestro balón está en línea. ¡Y comienzan! ¡La acción empieza de ambos lados! ¡Gol de Hidra! ¡Ahora uno para su pastricas! Atención. Energía eléctrica al 50%. ¡Sígan así! Podría no contar para la Superliga, pero creo que es uno de los mejores juegos que se han vivido en el Estadio Flotante. No me sorprende que se estén jugando a su supervivencia. 75% 80% 90% ¡Y llegamos al 100%! ¡Eso es! ¡Lleven el balón a la terminal eléctrica! ¡Yo me lo llevo! ¡No, no! ¡Yo llevaré el balón! ¡Toda tuya, hermano! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es serio? ¿ Eh? ¿Por primera vez en la vida me he quedado sin palabras? ¡Oh! 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 Estadio emergiendo con estabilidad Al menos yo me harté un poco del océano Ni me lo digas, amigo No puedo creer que me obsesionara tanto con... ¡Dime el tentáculos! Tenías razón, Klaus Este cereal es mucho mejor que el buffet de mariscos ¡Qué dulce está! Oye, ¿quién lo diría? Dime el tentáculos tal vez si esté en las profundidades... De una caja de cereal ¿Norcho? ¿Líquido? Ustedes crearon un problema muy grave Y... Lo compensaron muy bien respondiendo de esa forma ¡Sí! ¡Lo logramos, hermano! ¡Sí! Hicimos un fabuloso equipo Y... ¿Alguien sabe cuánto quedamos? Por supuesto que ganamos ¡Ay, por favor! Los aplastamos jugando, Nord Tú jugaste como gato enfermo Y volvimos a los andados ¡Así que se nos sopea un día en la casa! ¡Aquí está! ¡Dribrea! ¡Dispara! ¡Y anota! ¡Y llega a tu tienda favorita! ¡Es la figura oficial del Gran Matador! ¡Su cabello brilla con el cepillo! ¡Se lo llevan con accesorios y con frases muy cool! ¡Hola! ¡Soy el mejor! ¡Sí! ¡Sí lo eres! La próxima semana Solo Entiendas de Prestigio Esto solo convertirá al Matador En alguien más popular ¡Sí! Y ya saben lo que significa ¡Sí! ¡Ah! Él va a jugar aún mejor de lo que acostumbra Lo que necesitábamos antes del doble partido Bueno, nosotros tendríamos más fans Si no hubiéramos tenido que reprogramar a tus hombres de acción Los fans son lo peor Apestan a... Calcetín usado Eh, dijeron que fuera lo más natural ¡Bienvenidos a Iron Tank contra su pastricas! ¡Y ya van saliendo! ¡Una ovación espectacular! ¡Los fans aman al Matador, Brenda! Y a él le fascina la atención, Mac ¿Los fans? ¿Quién los necesita? Volveremos a la industria de los juguetes, muchachos ¡Supas ricas! El último hombre de acción Estamos en la segunda mitad Y el marcador sigue cerrado Y los hombres de rojo tienen el control del balón ¡Dancing Rasta, ve a Shakes! ¡Shakes al Matador! ¿Le dará a los fans una razón más para seguir gritando? Sí, mi fanaticada Esto va para ustedes ¡Impresionante! ¡Una jugada fenomenal del maestro! ¡Matador, Matador, 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 Matador! ¡Es el mejor! ¡Él se ha ganado nuestro amor! ¡Los amo a todos! ¡No olviden comprar mi hombre de acción la siguiente semana! ¡Los accesorios se venden por separado! ¡El Matador dribla por el centro y da un pase! ¡Es broma! ¡Él nunca pasa! ¡Él anota goles y lo hace solo! ¡Hija! ¡Con una impresionante cabellera auto-expulsable! ¡Este solo es el prototipo, Shove! ¡La primera edición estará en tiendas en siete días! ¡Me voy a convertir en el mejor regalo de mis fans! ¡No es un regalo si tienen que pagar por tu juguete, Matador! ¡Eh! ¡Es poca cosa! ¡Borghul no figuita Brixabum! Block dice que espera que se vendan más que su bebida oficial. ¿Brixabum? ¿Soda dulce original de Brizlovia? ¡No hay forma de que no se vendan mis hombres de acción! ¡Diles por qué, hermanito! Amo a los fans y los fans me aman. Oye, ¿podría ver a tu figura un momento? Nada de tocar. No, está bien. Mejor enviaré a ser mi propio hombre de acción. Sí, un poco más a la izquierda. Ahí va bien. ¡No! ¡Derecha! Sí, abajo, abajo, abajo. ¡Arriba! Sí, abajo, abajo, abajo. Sí, ahí está bien. Sí, este es el bueno. Los hombres de acción del Matador. Conductor, ya puedes irte a la tienda de juguetes del centro. A la del centro, sí, sí. Lo que gustes y mandes. Intenta decirlo como si lo creyeras, Scarra. Necesitamos todos los hombres de acción del Matador. Sí. ¿Por qué? Al fin, llegó la primera edición. Oye, yo la veo muy similar a la anterior. Ah, no, Tiger. Esta es 100% libre de defectos. Es perfecta en todos los sentidos. Bueno, entonces, por favor, ábrela. ¿Disculpa? ¡Sí, abajo! ¡No queremos verla! ¡Uno no abre la primera! Esta es la primera edición. Debe dejarse en su caja para siempre. Ah, no. Sí. Las futuras generaciones de Zupastricas contemplarán la majestad de la miniatura del Matador. Loco, es un juguete. Lo único que importa es cuántas personas querrían tener uno. Supongo que más o menos, o menos que más. ¡Mil millones! ¡Mil millones! ¡Oye! ¿Qué estás esperando? ¡Ábrelo! ¿Y? Presiona el botón, Moconauta. Los fans son lo peor. Apestan a... ¡Ah, calcetín usado! ¿Qué? ¡Al fin el partido en el baile! ¡Sí! El primer partido del infame Invencibles Unidos contra el dos veces campeón Zupastricas. Ambas barras de fans están animadas. ¿Pero qué equipo va a salir victorioso? Muy bien, hermanos. Es importante que no permitamos que nos intimiden sus fanáticos. ¡Así lo debemos quedar! Ya estudiamos bien nuestro plan. Ah, pasarme el balón a mí. ¿Qué cosa es esa? ¡Es el hombre de acción de Klaus! Yo mismo lo fabriqué. Eso sí lo creo. Mira a tu nueva competencia, Matador. ¿Estás asustado? Lo ha aterrorizado. ¿Qué opinan ustedes? Ah, es hora de jugar. ¿Sí? Sí, vamos. ¡Hay que atender a los fans! Es hora de juguetear con el Matador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y empezamos! Adivina hacia dónde va todo, Brenda. ¡Directo hacia el hombre del momento! ¡Los fans están completamente enamorados! ¡Ja! El hombre de acción del Matador está en el buzón mientras hablamos. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Algo pasa! ¡El Matador ya debería estar anotando ahora! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ya debería estar celebrando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ese fue todo un calcetinazo! ¡La racha cambió de repente! ¡Cuidado, supastruicas! ¡Uno cero en contra de los hombres! ¡Y un inesperado cambio en el ánimo del goleador Estrella! ¡Y un cambio aún más inesperado en el ánimo de sus seguidores! Tal vez tengamos el comentario de la propia Estrella. ¡El Matador! Muy mal partido. ¿Fans abucheando? ¿No tienes nada que decirles? No. Lo dijiste todo. Gracias, Nina. ¡Ah! Disculpe, señorita Long. Tengo noticias de última hora para la industria de los juguetes de moda. ¡Ah! El Matador es el mejor. Él se ha ganado todo el amor. Amor. Qué extraño. ¿Por qué tus admiradores empezaron a abucharte? Eso es muy curioso. ¿Cuál es el punto de ser una superestrella si tus fans no te aman? ¡Ah! ¡Oigan, miren! ¡Tus hombres de acción están agotados! ¡Oigan! ¡Es cierto! ¡Vendido! ¡Sí! ¡Sí, es cierto! ¡Diría que se venden como pan caliente! ¡Pero se venden como hombres de acción del Matador! ¿Fargo Play Bricks a Bull? No, no podemos hacer promoción de dos por uno con tu bebida. ¡Ah! El único modo en el que te desharás de esa cosa es si Shake se la acaba. Y es una muy buena posibilidad. Si los fans aún te aman, ¿por qué el abucheo? ¡Tal vez abucheaban a alguien más! ¿Qué? ¿Cómo puedes odiar a alguien que tiene un nombre de acción adorable? Ya basta de hablar de juguetes. Volvamos a lo que realmente interesa. ¡Sientan esta belleza! ¡Este es para los fans! ¡Magia Latina! ¡Sí! ¡El Matador es el mejor! ¡Obviamente los fans tienen razón! ¡Ah, bueno! ¡Sí! El segundo partido en Strikaland. ¿Y? ¿Y qué? ¿Trajiste a tu hombre de acción? Sí, Brenda. ¿Y? ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Aún no lo has abierto? ¿Aún? ¡Jamás voy a abrirlo! ¡Mi amada Strikaland! ¡Mi gente! ¡Mi gente se gana o se pierde! Sí, no hay forma de que nos derroten en casa. ¡Mira! Sí, es a mí a quien abuchean. ¡Oh, no! ¡La fanaticada en Strickland está bucheando al matador! ¡Oye! ¿A dónde vas, matador? ¡No puedo salir a la cancha! ¡Tuviste lo que acaba de pasar! Imagínate aquí en mi amada tierra natal. ¿Por qué? ¿Por qué mis amados fans se volvieron en mi contra? ¿Qué? ¿Creí que tener un hombre de acción iba a convertirte en alguien más popular? El negocio de los juguetes es difícil. ¡Oye, matador! ¡Espera, amigo! ¿Piensa, tu hombre de acción se estrena y tus fans se vuelven en contra tuya? Tal vez hay gato encerrado en esto. ¡Esta figura es perfecta! ¡Es igual al verdadero matador! ¡Era el prototipo! Pero el prototipo es diferente a los que todos tus fans tienen. Necesitamos revisarlos todos. ¡Es tarde, Shakes! ¡Ya se agotaron! ¡Se vendieron! ¡Están en todos lados! Está bien. Yo sé dónde podemos conseguir uno. ¡Ya suéltalo, matador! ¡Es que es la primera edición, Shakes! ¡No la primera edición! ¡Por favor, matador! ¡Lo abriremos por tu bien! ¿Por qué estás haciendo tan melodramático, Shakes? ¡No! ¡Ah! ¡La primera edición! ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué? ¡Los fans son lo peor! ¡Apesta a que calcetín usado! ¿Qué? ¿Cómo? Los fans son lo peor, apestan a calcetín usado. No puedo creer que quisieras dos de esos muñecos. Podría discutir contigo, pero necesito ahorrar mi energía para abuchear al matador. Los equipos están saliendo para la primera mitad. Y después de haber perdido en el Vice, es la oportunidad de su pastricas de compensar el marcador. Los Invencibles Unidos hicieron ¿qué? Ahora entiendo por qué los fans han estado abucheando al matador. ¿Qué mal? Vas a estar bien, ¿no? A mis fans los engañaron. No dejaré que Los Invencibles se salgan con la suya. ¡E iniciamos! A pesar de la tragedia del Vice, su pastrica se aferra a su estrategia. ¡Y le dan el balón al matador! ¡No es culpa de los fans! ¡No es culpa de los fans! ¡No es culpa de los fans! ¿Por qué los fans se ponen en contra del matador? Somos los comentaristas. Se supone que deberíamos saber cada detalle. Es muy frustrante. No puedo evitar pensar que la respuesta está frente a nosotros, Brenda. ¡Click! No me agradan los fans y a los fans yo no les agrado. Y ahora ya no puedo anotar goles y vamos a perder dos partidos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Sáqueme, entrenador! ¡Es el único modo! ¡No puedo jugar con los fans dándome la espalda! Ah, si lográramos decir a los fans que compraron las figuras es caro. Hmm. Tal vez necesitamos algo de publicidad. ¿Acaso dijiste publicidad, Shakes? ¿Bargoy breaks a bone? Sí, ¿por qué no? ¡Al fin! Una entrevista con el jugador más polémico de la Superliga. Pero, ¿sería más una entrevista y puntualmente con el matador? Hmm. ¡Es cool! ¡Está de moda y todo lo que hay en medio! ¡Presentamos el hombre de acción de Klaus! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tiene muchísimos accesorios! Bueno, aún no los desarrollamos, pero sí tiene dos amigos maravillosos. ¡Les presento al matador y también al matador! ¡Los fans son lo peor! ¡Los fans son lo mejor! ¡Peores! ¡Mejores! ¡Peores! ¡Mejores! ¡Peores! ¡Mejores! ¡Peores! ¡Los fans son los peores! ¡Y no me aburran con esos comentaristas escandalosos! ¡Bum! ¡Momento, amigos! ¡Esto ya se empieza a calentar! ¡Para que estos chicos puedan refrescarse! ¡Brixaboom! ¡No recomendado por dentistas! ¡No! ¡No me aburran! ¡No me aburran con sus hermanos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Ese que sabe jugar bien al fútbol? ¿Crees que funcione? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡El matador! 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 ¡Eso es así! ¡El matador! 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 ¡Increíble! ¡Una victoria de 3 a 0 para los hombres de rojo de Strickland! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! De hecho, tú eres el segundo mejor, hermanito. Bien, empaca todo y vámonos de aquí. ¡Lina! ¿Tienes tiempo para una entrevista? Oye, Klaus, creo que es tiempo de que hagas tu primera edición. ¿En serio crees que el hombre de acción de Klaus está listo para la acción? Sí, conozco personas a las que les encantará. Todo esto fue la peor idea de la Tierra. ¡Fue la peor barrabasada! No entiendo por qué los cambiamos. ¡A mí me gusta el primero! ¡Los fans son lo peor! ¡Apestan a... ¡Garcetín usado! Hola, chicos. Anímense. Miren, un paquete para nosotros. ¿De quién es? No lo dicen. ¡Ábrelo! ¡Perdieron! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Me da mucho miedo! ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un muñeco tan feo? Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. Y lo mejor de todo... ¡La samba! ¡Un, dos, cuatro, cinco! ¡Un, dos, siete, uno! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Toru, tú, to, ta, ta! Entonces, hoy es tu día de suerte, mi amigo. Conozco al mejor maestro de samba en todo río de Janeiro. ¡Samba! ¡Sambu! ¿Acaso te parece que necesito lecciones? Ah, mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de río. Su partido contra Palmentieri. Están en buena forma y debemos prepararnos bien. Y entonces, ¿por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. Ah, ¿de verdad? Y era otro día perfecto en el paraíso. ¡Supas Fritas! ¡Tachones sobre la cabeza! Escuchen bien, chicos. Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. Ah, entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo. Exacto. El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí. ¿Se supone que es Tiger, entrenador? ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo río de Janeiro. ¡Todo tuyo, Tiger! ¡Gracias! ¡Pongamos a girar esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Mmm... Twisting Tiger no va a poder jugar contra el palme, pero... si sigues presionando esa rodilla, podrías estar fuera por meses. Lo lamento, Tiger. No vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... ¡No! ¡No más! ¡Tornados torcidos! ¡Excelente, Lanky! Hola. ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo Río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¿Qué es eso? Eso, mi amigo, es capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en Río. Y entrena en la colina rociña. Hmm... Tal vez puedas seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿Ah? ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien. Así que les reservé... ¡Sí! ¿Todo el día? ¡Sí! ¡Un paseo en autobús para turistas! ¡Sí! ¡Ay, no! Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Hmm... Prepárense, amigos, para horas y horas de hechos y pasajes por demás interesantes. Hmm... Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Hmm... Pero... Si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalos. Con cacahuates extra salados. ¡Qué rico! Gracias. Este camino se construyó a final... ¡Vaya! Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el tornado torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla, pero... Estoy encerrado aquí. Es mejor conocido... No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. Soy Twisting Tiger, viejo. Sin el tornado torcido, yo no soy... No soy nadie. Por eso, amigos, los invito a que... ¡Excelente trabajo, chicos! Por favor, jueguen así hoy, y Super Strikas tendrá graves problemas. En especial ahora que Twisting Tiger no jugará. ¡Donaldo! Nada de excesos de confianza. Super Strikas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y su entrenador tiene un plan B Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza Y si ven por la ventana de su izquierda Verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No es parte del tour Y también a la izquierda observarán el área de Lapa Famosa por sus buenas fiestas Pero eso tampoco es parte del tour Y acercándonos a la derecha Está la famosa favela Rocinha ¿En la colina Rocinha? Aquí es, es en donde van a poder enseñarme capoeira Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes Está bien, lo haré Hay grapas y papel a prueba de grapas Su atención, por favor Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando Este tour en autobús ¡Es espectacular! Deberíamos viajar así en todas las ciudades ¿Ah? ¡Tracaracan guantes! ¡Es espectacular! ¡Vendido! Oigan, quiero que dejen tranquilo a Shakes Tienes razón Este paseo es muy, eh, ilustrativo Hola Y, ¿dónde está ese maestro de maestros? ¿Eres tú? Dame un minuto. ¿También eres el maestro de arte y el maestro de samba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de samba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo... ¡Contraatacas! El Jardín Botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. ¡Pero eso no es parte del tour! ¡Por favor, ya basta! ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es... ¡Tenemos que salir de este autobús! Es nuestra oportunidad. Por favor, chicos. Es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas... ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Triger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar... ...pero podría ir a ver el juego... ...para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conocen nuestra estrategia! Joao, debes enseñarme ese movimiento. ¡Ahora! ¡Ahora! Río de Janeiro, una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! ¡Ahora, imagínense por un segundo a ustedes, en la bellísima arena blanca, con el viento y el océano! ¡Muy bien! ¿Estás viendo? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! ¡Fue un buen esfuerzo, amigo! Pero... Creo que necesitas más entrenamiento. Oye, ¿qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero muchas gracias por la ayuda. ¡No lo logré! ¡No lo logré! Ya lo aprendí. Lo siento mucho, entrenador. Pero ese tour era tan... ¡Aburrido! ¡Oh, ya lo sé! ¡Y yo estuve dentro durante tres horas! Por cierto, hay algo más, entrenador. No sabemos en dónde se encuentra Tiger. Por ahora, no se preocupen por Tiger. Tenemos el plan de juego. Tenemos a los jugadores. Vayamos por el resultado. ¡Tiger! No olvides, amigo. Para que funcione el giro, tienes que usar el Ginga. Gracias. Ya aprendí lo que requiero. Pero ahora, quiero que hagas algo más. ¿Sí? ¡Llévate publicidad para tus amigos! Bienvenidos al Palmentier y Contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba. Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido. Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger. Y con su estupendo volante fuera de acción, Superstricas tendrá un plan B. ¡Sip! ¡Enviar el balón al hombre más alto! Por desgracia para su entrenador, Edwin vio venir esa estrategia desde muy lejos. ¡Y era de esperarse! ¡Un estupendo gol de los hijos de la Zamba! ¡No está Twisting Tiger! ¡Vaya de esos tiros largos! ¡Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C! ¡De hecho, creo que el plan A acaba de llegar! ¡Excelente! ¡Woohoo! ¡Envié! ¿Qué puedo decirles? ¡Río es la mejor ciudad, amigos! ¿En dónde estabas? Solo porque no estés jugando no significa que tus compañeros no te necesiten. Les podré dar mucho más que mi apoyo. Yo puedo ganar este juego. ¿Qué quieres decir? El Tornado Torcido volverá al campo, señor. Y Superstricas reemplaza a su primer jugador. Sale Linky y entra Twisting Tiger. Oye, aguarda un segundo. Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B, entonces el plan B es el plan I y el plan A es... ¡Préstenme papel y pluma! Twisting Tiger tiene el balón. ¿Hará la diferencia? Bueno, creo que no podría haber más diferencia que eso. Muestra su característico movimiento, pero al revés. Supongo que aún está en fase de prueba, Brenda. ¿Dónde está el ritmo, Tiger? Necesitamos contraatacar. ¿Qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga. ¿El qué? Qué curioso que pregunten. Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene. Ah, pero se acabó la primera mitad. Sí, ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluyera ese movimiento. Bien, acabaron los primeros 45. El plan A, plan B, plan A más plan B de su pastricas. Pero viendo que el plan A era el plan B y A más A es doble A, entonces... ¿Tendrán dos dentro del mismo plan? ¡Ay, necesito más papel, Brenda! Eso fue egoísta. No seguiste las instrucciones. Tú no eres así, Twisting Tiger. Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento. Soy más yo de lo que he sido durante días. Pero un solo movimiento no te define, hermano. ¡Sí! ¡Sí! Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? Oye, Tiger. ¿Alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé? Mantén siempre la mente abierta. Uno nunca sabe lo que podría aprender. Tienen mucha razón. Por supuesto que sí. Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad que acabé perdiéndola. Y no son los únicos a los que debí escuchar. ¡Ya inició el segundo tiempo! ¡Y sorpresa, sorpresa! ¡Palmentieri ya está atacando! ¡Sí! Pero la pregunta que deben hacerse todos es... Como el plan B era el plan A, el plan C entonces es el plan B. Así que Supastricas tiene un plan C que bien podría ser el plan B. Es una pregunta que estoy muy segura que nadie más que tú se ha hecho. Don Aldo tiene el balón. Pero Tiger está esperándolo. Espera que tu oponente haga el primer movimiento. Y cuando baje su defensa... ¡Tú contraatacas! Primero, el famoso Tornado al revés. ¡Ahora la tacleada giratoria! ¿Qué sigue? Un 2x1 especial. Giró de la defensa al ataque en un instante. ¡Está poniendo de cabeza todo el mundo del palme! ¡No! ¡Twisting Tiger es todo un fenómeno de la naturaleza! ¡Sí! ¡Cuando un jugador tiene tal forma es el plan A, B, C y D! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que puedo darte mi autógrafo! Es 0-2-4-5-5-5-8-2-4-1-2-1 Esto supera al guía de turistas, ¿no entrenador? ¡Oh! No puedo estar más de acuerdo. ¿Un tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica. ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel. Sí, ya lo sé. Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro. Vaya, vaya, vaya. Hoy puede ser su día de suerte.